Música 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 Hola a todos, mi nombre es Lidiana Magdalena Cushaina y soy de Guajira. Y hoy vengo a hablarles de la importancia del campesino en la sociedad. Pues sabemos que el campesino nosotros lo identificamos como aquel que cultiva, ¿cierto? Pero atrás de esa palabra viene una trascendencia tan grande que es la que lo identifican aquellas personas que siembran con sus manos, que desde temprano se levantan para cultivar y para cosechar. Aquellas personas que siembran papa, que siembran yuca, que siembran caña de azúcar, maíz, todas esas cosas que traen desde muy lejos para llegar a nuestras casas. Y nosotros somos tan agradecidos con ellos y en este día celebramos su día, celebramos ese valor tan grande que es la que ellos, esa labor tan grande que ellos realizan. Entonces agradecemos a nuestros campesinos, a nuestros amigos, aquellos que siembran amor, siembran paz y siembran cultura.